La Buena Semilla La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroi, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. La Semilla de hoy la leemos en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En la carta a los romanos, en el capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Gracia y paciencia de Dios. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Estas palabras de la Biblia, escritas hace más de 2.000 años, son de una terrible actualidad. La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más grande. Los conflictos abiertos o latentes entre países son cada vez más numerosos. La economía mundial titubea. Desastres ecológicos y epidemias de gran dimensión se suceden. Y lo que es más grave todavía, el corazón de los hombres no mejora. Egoísmo, avaricia, ingratitud, crueldad, calumnia, traición. Los carácteres descritos por el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5, siguen presentes. La palabra de Dios también agrega. En los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. La actitud de muchos en los últimos tiempos está caracterizada por el escepticismo y la burla respecto a las enseñanzas bíblicas. Con una inmensa pretensión, quieren excluir de su mente toda idea de Dios. Pero Dios es paciente y continúa anunciando su mensaje de gracia incansablemente. Este aún es ofrecido a todos. Basta con aceptarlo volviéndose al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único medio para escapar a la ira de Dios que caerá sobre el mundo. El Dios de amor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Desea usted ser salvo? Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. ¿Quieres ir a él? Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. Gracias.